Bueno, yo siempre he tenido esa predisposición para con todo mi pueblo de Chancay, estando dentro, fuera, como candidato, como alcalde, y lo que tengo yo es que lo sé muy bien que el tránsito que vamos a tener estos cuatro años es pasajero, y como tal nada se me puede a mí subir a la cabeza porque sé que algún día voy a regresar a ser como un común más. Entonces, yo lo tengo bien claro, y siempre lo decía así, durante mis 12 años que hemos tenido como autoridad, hemos sido fiel a nuestra personalidad, y creo que por ello que la población se acerca con libertad, no se le siente a ellos intimidados, al contrario, muy felices, con esa confianza que le inspiro probablemente. La palabra era, le desean suerte, le desean que le vaya muy bien en esta gestión ya a pocos días, como usted mismo dice. Agradecerle también por esta entrevista, porque siempre le pedía, doctor, ¿cuándo hacemos la entrevista en el Frontis? Y me acuerdo que siempre me decía, en el momento adecuado, creo que ya es el momento adecuado, agradecerle por esta entrevista. Doctor, vamos con el primer punto, con respecto, ¿cómo va ya esta transferencia municipal? El día de ayer lo vimos ahí participando. Lo culminando ya con este proceso, ya a estas alturas ya hay predisposición con mayor advertencia, si puede decir, de los funcionarios, porque a veces algunos funcionarios se sienten un poco incómodos, propio de lo que ha pasado en la campaña, lo que se ha dicho y todas esas cosas, ¿no? Pero es así la política, que no te dicen, que no te incriminan, pero la política es así, tú como político tienes que someterte mucho al escrutinio popular. Te guste o no, es así la política, pero nunca yéndose más allá a la vía personal. Es algo que yo siempre le digo a los políticos, si quieren hacer política, hagan siempre su política. Por eso que nuevamente la población advirtió en una candidatura, un equipo de campaña, que nosotros estábamos emitiendo opiniones políticas y propias de campaña, ¿no? Ayer lo vimos justamente participando de esta reunión, de esta transferencia, conjuntamente con Ana María Paredes, la señora Elizabeth Villalobos, y lo veíamos en una actitud, pues, como indiferente, porque a un momento se le vio que también se le traspapeló los documentos a la señorita Marita Robles, ¿no? No, 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 indiferente no, para nada. Propio de los momentos, tú sabes que ahora la telefonía, uno lo tiene siempre atento y tiene que estar informándote constantemente, ¿no? Y veíamos nosotros que había predisposición de algunos funcionarios, ya veo que había cierta tensión que se ha reducido, y eso es lo que nosotros hemos advertido, ¿no? Por eso que ahora encontramos una respuesta a los estímulos de nuestra predisposición que hemos tenido nosotros. ¿Cómo va el trato actualmente con los funcionarios municipales y asalientes? Bien, bien, yo lo siento bien, lo siento bien. Hay funcionarios en el cual han estado mostrándose, ¿no? Pero probablemente, porque no lo conocían a uno, pensarían de que uno era, ¿no? Quizás, ¿no? No, normal, pero ya ellos han visto, ¿no? Incluso les he dicho, hay pautas que tienen que cumplir por el bien de ellos, ¿no? Porque nosotros recibimos y si hay algo que no está bien, al final de cuentas ellos van a asumir la responsabilidad. Pero lo han tomado de buena manera, creo yo. Ahora sí, ya me puedes decir más o menos, ¿cuál es la herencia que le están dejando? Todavía, estamos en la etapa final. Lo que es un problema sí es los vehículos, ¿no? Nos han dejado un transporte en caótica situación y vamos a vertir ya in situ más cuando entremos nosotros a partir del primero. Ahí ya podemos nosotros decir con propiedad, porque ahorita todo es proceso. También justamente lo veíamos ayer, hoy día navegando las redes sociales, que tuvo una entrevista, ¿no? Y lo más curioso me pareció es que había una conductora, presentadora, entrevistadora, que le hacía, conjuntamente con el amigo Pedro Camacho, esta entrevista. Pero lo más irónico sería que cómo rajaban de la gestión, cuando su señor esposo ha sido parte de esta gestión. O sea, la verdad que el caro de palo, disculpe la expresión, la cara de palo que tenían para hablar, qué terrible. Oiga, ¿cómo se pueden sentar ahí cuando su esposo es parte? Ni siquiera hablamos que el señor Juan Carlos Navarro es, pues, de la oposición, no. Es parte de la gestión. ¿Y qué han hecho? Bueno, ahí hay, hermano. No me pongas palabras en la boca. Yo creo que cada quien con lo suyo ya la historia se encarga de juzgarlo, ¿no? Y acá hay regidores que lamentablemente más responsabilizan a los regidores de la oposición. Porque ellos no han sabido cumplir su rol que verdaderamente le dispuso a la población. Le dijo, tú eres oposición y haz tu control político. No ha habido control político. Por eso el vacío de poder que tenemos nosotros en Chancay. Porque todo ha pasado por las narices, los elefantes corrían y nadie decía nada. Y todos se aupaban a las versiones que hacía la gestión municipal cuando había noticias buenas. Y nunca hacían, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que alguien, que un excandidato que ha fungido de regidor, dice que ahora va a salir a hacer control político. Recién va a salir a hacer... Y le digo, recién, o sea, va a defender esta gestión. Bueno, faltando 10 días, 7 días, 15 días, comienza recién a separarse la gestión. No aprendieron a hacer política, no aprendieron a hacer política, sí. Se comienzan a separar, ¿no? Cuando todo el tiempo han estado apoyando y ahora, pues, simplemente es lo que pasa. Sí, no aprendieron a hacer política y lo peor que quieren seguir todavía, ¿no? Sin tener conceptos ideológicos, claro, ¿sabes? No tienen panorama político de lo que se quiere hacer, ¿ah? Es un tema que yo advierto que no hay panorama, ¿no? O sea, ellos no saben en qué lado están, el centro, la izquierda, la derecha, no saben, ¿no? Están como un cuyo en tómbola que no saben a qué hueco meterse ni apenas levanten la tapa, ¿no? La gente hay unas cosas que siempre nos preguntan, siempre. Es repetitivo, pero bueno, vamos a lo que dice la gente. Los primeros días, primeros 30 días, ¿qué se va a hacer? El tema de los trabajadores que pretenden dejarnos, eso va a ser rápido. Vamos a tener que solucionar ese tema ya, sí, inmediatamente. Y vosotros les digo, ¿no? Los trabajadores también tienen que ponerse la mano al pecho y tienen que tener cierta vergüenza también, ¿no? Porque si tú eres parte de una gestión y va a entrar a otra gestión, por lo menos dejarnos al lado, ¿no? Pero bueno, el tema del parque automotor, reparar los vehículos. Y tenemos que hacer una reingeniería en la distribución. Yo soy la idea de recortar la cantidad de gerentes que tiene esta gestión municipal. Entonces el dinero se va a pagar el gasto corriente si no se ha visto obras. Vamos, yo considero que debemos reducirlo por lo menos a cinco gerencias, el resto serán subgerencias. Porque también cuando hay mucha gerencia, las cosas no van bien. La menor cantidad, la cúpula está más concentrada y se puede mandar mejor a la disposición. Ahora, doctor, con respecto a este tema del mercado San Martín, ¿cómo se va a tratar este tema? Bueno, como hemos dicho en nuestra oferta electoral, ¿no? Nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto ya. El que no ha querido, lo sentimos mucho dentro de la normativa. Vamos a hacer la estrategia para recuperar ese espacio público. Listo. Bueno, conversábamos con el procurador José Ramos Casasola y una de las cosas, le consultaba, ¿no? Si él está dispuesto a renunciar. Luego que ya usted, ya hace ya varias semanas, viene anunciando que a partir del 1 de enero las personas que contengan este contrato indefinido, ¿no? Ah, indeterminado. Indeterminado, perdón. Ya deberían dar un paso al costado porque usted va a gobernar con, digamos, su gente confiante. Es que debería ser así. Uno tiene que ver que cuando tú participas en la política, llevas a tu equipo de confianza y el que no ha sido. Es así la política, ¿no? Pero quieren aprovecharse de una coyuntura legal. Y bueno, nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes, nada más. Y lamento mucho por aquellos quienes van a tomar una conducta así, me quedo porque me quedo, ¿no? Porque probablemente en otros sitios no van a encontrar trabajo. Sabe Dios, ¿no? Sabe Dios. Pero es parte del pasivo que tienen que asumir, pues. Así es. Usted va a hacer toda una reestructuración. Total. Y justamente a esto también me viene porque el día de ayer la presidenta de Nuevo Luarte ha informado que está haciendo la reestructuración en algunos ministerios y sobre todo en esto de los prefectos y subprefectos a raíz de renovar todos estos cuadros porque ella necesita trabajar sin dejar estos asesores en la sombra. Es que, ¿qué sucede? No solamente el tema de asesores, se está recargando la burocracia. Y por eso que el gobierno nacional no está haciendo horas porque está pagándole mucho en los gastos corrientes porque se está excediendo del volumen de la burocracia. Entonces, al mayor volumen de burocracia, más ineficiencia y menos horas para el pueblo. Entonces, esa es la política que nosotros vamos a... Y felizmente que la presidenta también está leyendo ese mensaje. Mire, tú vas a una institución pública, está recargado de burócratas y la atención es pésima por el exceso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos también que enseñarnos a ellos para revertir esta situación. Ahora, conversábamos con, como le decía, con el doctor José Ramos Casasol, le informaba que el único que le podrían cesar sería la Procuraduría General. Bueno, él también si tiene vergüenza debería renunciar, pues si tiene vergüenza, ¿no? Pero si no, no crea que es intocable. Entonces, hay un tema que sí se puede hacer, definitivamente, ¿no? Ya usted viene asesorando. Bueno, hermano, yo lo único que le digo nomás, uno cuando participa en política, cuando le toca perder, asume como tal esa derrota. Y cuando le toca ganar, alégrate con mucha tolerancia y con mucha mesura. Pero si él está en ese afán, porque él ha sido un operador político, he visto todas las grabaciones que tenemos nosotros que le hemos guardado, entonces es un operador político. Entonces, si él ha adelantado opinión diciendo que va a defender a los trabajadores, cuando no estamos contrando eso, entonces, ¿cómo la municipalidad puede mejorar si tenemos un funcionario de esa naturaleza? Ha adelantado opinión ya. Entonces, ¿a quién defiende? ¿A la municipalidad o a los trabajadores? Si su defensa es el Estado. Pero no, él quiere defender. Es un tema personal, ya yo siempre te digo, ¿no? No hay una persona más con tanta envidia política que esta persona. Yo siempre se lo voy a decir, ¿ah? Y otra cosa, no quiere chancar para nada. No lo quiere, no lo quiere chancar. Y yo lamento mucho que lo han mantenido a sabiendas que no quieren a chancar.